Nosotros tenemos la información, hoy en la mañana hemos tenido una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados para conocer precisamente sobre la agenda semanal y posteriormente también tener conocimiento que en esta semana, para el jueves, estarían ya convocando a sesión para que se lleve adelante los proyectos que han sido pendientes desde el año pasado. No considerando que la semana, aparte de la agenda semanal, ya se tiene la orden de sesiones como corresponden las diferentes comisiones, propiamente también las bancadas departamentales y nacionales que se van a llevar adelante en los diferentes departamentos como se acostumbra. Ya prácticamente es de tomar nuevamente las funciones legislativas, para nosotros es muy importante porque dentro de ello tenemos varios proyectos que están pendientes y eso van a ser siempre en beneficio de la Ciudad del Alto, propiamente para nuestros hermanos dirigentes quienes han estado presionando, quienes han estado exigiendo prácticamente y nosotros lo que corresponde es informar lo que corresponde y hacer conocer que ya el día jueves estarían ya haciendo conocer la agenda, en este caso, perdón, la orden del día de la sesión para que así de esa manera sean considerados dos proyectos tan importantes que va a tener la Ciudad del Alto. Uno que es la ampliación de ocho carriles de Sencata, Guarajapacheta con una inversión de 57.2 millones de dólares y el otro que es de 52 millones preinversiones que también la Ciudad del Alto está incluido en eso, es la carretera periférica que es un tramo que va a ser beneficiado entre el distrito 8, 12, el 4 y el 3, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante y por supuesto ojalá nuestros colegas de la oposición como también oposición interna consideren y puedan ser aprobadas en beneficio propiamente del país no solamente de la Ciudad del Alto porque hay otros proyectos también que van a ser seguramente consideradas, que van a ser beneficiadas a nivel nacional.